Faraón, que esto no, que esto son, son canciones de 2020, o sea, de 2010 Si, no me pasa nada ¡Pero! ¡Pelo! ¡Te la pones para cantar! ¡Venga, mamá, que ahora te la vamos a poner para que la leas! ¡Venga, una! ¡Venga, te la pones a hacer ahí la lea! ¡Mamá, ahí, ahí! ¡Corre, corre! ¡Ah, es bueno! Ah, dicho que tu madre se vea ¡Ah, es bueno! ¡Ah, es bueno! ¡FREEDOM! 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 ¡Y NABO! ¡Ya mismo tenemos espetados debajo de la ventana! sí y y y y y y y y y Es que mi madre no quiere salir, mira, espera Sandra, que estás grabando, eh Mamá, pero canta Canta, canta Oh yeah Yeah Ya lo he quitado Que te envíe un regalo a tu casa, ya te envíe un regalo, es que Seis mil quinientos Mamá, no, doscientas, doscientas, que no, doscientas, que Pedro es un bocachancla Canta también, que pronuncia, que denuncia del copyright ¿Dónde está el fero? ¿Eh? Perdona Buscadlo para que escribáis Hay que le da repetición, no No, no, para que escribáis, eso sí que me la situas ¿Para qué? Busca, busca Freedom, freedom, freedom ¿Qué es esto? Falta cañita, pues sí Ya te veo yo que con mi madre no se va a aburrir Dios, qué bonito Dios Me he enamorado Mamá, que es un crío Dios mío, qué bonito Pedro, que me iba a mancar The running stone Venga, sí, está esta pequeña Me he pillo, me he pillo Voy a quitar todas Así es que te voy a cortar esta y una burna ¿Qué pasa? Mañana es mi cumple Dale al dúo Que no se puede dúo que no yo mando Por grupo 5 Pero que no, no, no podemos elegir ¿Esa me la sabía? Espera, dale Una cumbia Tony Rosado Tiene que poner armonía Mamá ya De Rey Mercurí Premi Mercurí Si de en pie Muchas gracias Que no hay sin ninguna Dale a tu voz A ver la pasada Hay apoyo Solo falta talento ¿Ves? Eso sí que me la sé Yo también Os vais a cagar Con esta micrófona Mamá, pero bájale voz Hija Mamá, bájale voz Ah, que faltan los micrófonos Míralo Estáis complicadita Muchas gracias Aunque queda una hora Ya, por igual Mamá, bájale voz No, tú 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 Amé, tú ¿Para saberse o no? Se me rompió el audífono A mí se me va a pasar al gato Pero esto me suena que me muero Pongo una canción en el Bobby Así yo te la canto Con el micrófono vale Eso es lo que es mejor Mira que si puedes cantar aquí Hola, hola Sí, sí, sí Carla, pongo música Bueno, pongo música Finalizo el directo Que finaliza ahora directo Que finaliza el directo Que voy a cantar con mi madre Y voy a dormir Luego esta noche A lo mejor hago un directo A la hora de mi cumpleo No lo sé, depende